Cuando me anunciaron la llegada de mi bebé, el sentimiento de esperanza inundó todo mi cuerpo. La sensación era increíble. Marqué con algo de ansiedad la fecha de su nacimiento en el calendario. Por supuesto, tenían que pasar nueve meses para que mi realidad cambiara. Sería mamá. Entonces, la ilusión hizo posible que todos los cambios en mi cuerpo los tolerara y no cayera en el desánimo o en la queja. Pues no estoy enferma. Estoy más viva que nunca. Busqué tu nombre, visualicé tus primeros pasos, tu sonrisa. Me preparé y busqué información para ser la mejor de las madres. Y cuando me pregunten, ¿qué haces mientras nace tu bebé? Contestaré. Tan solo espero y abrazo mis ilusiones. Ser mamá definitivamente te cambia la vida. Y sobre todo los primeros meses de vida de tu bebé son muy ocupados. Cambia tu dinámica y no tienes tiempo para ti. Por eso hoy en Bebés y Más hablaremos sobre la danza con bebés. Una actividad que trae muchos beneficios para ti y para tu bebé. También, Rocío Silva nos enseñará cómo hacer un arreglo de flores en tu casa para tu bebé y chavos. Además, Julio César Gómez nos hablará sobre la importancia de leerles mis cuentos en la educación de los bebés. Estamos en Canal 28 en Bebés y Más. Buenos días. Te recordamos nuestras redes sociales, Canal 28 en Nuevo León. Las mías, Chelo Tamés, en todas las plataformas. Escríbenos cualquier duda, comentario. Nos encanta que te comuniques. Vámonos con esto de Lo que no sabías aquí en Bebés y Más. Comenzamos. Lo que no sabías. Cuando un bebé es mecido, el balanceo pone en movimiento los huesecillos del oído, lo que desencadena un mecanismo de reflejo por el cual el intestino se relaja. Si eres de las mujeres que les gustan mucho las fiestas y sobre todo ponerles el toque personal, hoy vamos a hablar con Rocío Silva, quien es coach floral y nos va a enseñar cómo hacer unos arreglos florales para Baby Shower en casa. Bienvenida, Rocío. Muchísimas gracias, Chelo, por la invitación. Y, pues, bueno, claro, aquí compartiéndoles un poquito acerca de lo que nos apasiona, que son las flores, y compartiendo también acerca de cómo podemos en casa hacer diseños florales para nuestras fiestas y, pues, obviamente relacionado con bebé, que de eso se trata por aquí tu programa. Muchas gracias, Rocío. Oye, primero que nada, platicanos, ¿qué es un coach floral? Mira, yo principalmente, obviamente, soy diseñadora floral, pero coach floral va un poquito más allá. Tengo muchísimos años en esto y yo puedo dar asesorías, por ejemplo, a lo mejor ya tienen por ahí su florería establecida, pero no saben cómo vender, no saben cómo cotizar, no saben cómo cobrar, etcétera. Yo puedo asesorarlos de cómo meter nuevos productos. Este, pues, bueno, además de maestra de diseño floral, pues, pues, puedo dar esas asesorías. De eso se trata el coach. Perfecto. Bueno, pues, ya nos queda muy claro, entonces, ¿qué es lo que haces? Y el día de hoy, bueno, Rocío nos va a enseñar dos arreglos florales para hacerlos en casa. Entonces, Rocío, a ver, primeramente, ¿cómo las mamás se pueden ir preparando para hacer estos arreglos? Primero que nada, lo que tenemos que saber es cuántos invitados vamos a tener, cuántas mesas son las que tenemos que realizar. Obviamente, elegir los manteles, porque en base al color de los manteles, pues, también, y los cubremanteles, obviamente, pues, podemos saber qué gama de colores, qué armonía de colores son los que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que tengo que saber es eso. Por supuesto, en segundo lugar, pues, el presupuesto con el que cuento, ¿verdad? Hay ocasiones en que hay un poquito más, pero, bueno, uno sabe que cuando el bebé llega, pues, es la prioridad, claro. Entonces, pues, bueno, eso es lo que tenemos que saber principalmente. Perfecto. ¿Y qué materiales son los que se necesitan? El día de hoy les voy a hacer dos tipos de diseño. El primero va a ser con espuma floral y el segundo va a ser en agua, para que tengan las dos opciones, si es que acaso no pueden hacer una o no pueden hacer en la otra, pero es muy sencillo. Esta es la espuma floral, para que la puedan ver en casa, esta se le pone agua previamente. Así es, esta la venden seca, nosotros la hidratamos, la manera de hidratarla es nada más dejarla flotar dentro de algún recipiente que tenga suficiente agua para que quede por ahí en la superficie y tiene por aquí dos rayitas que marcan las tres divisiones de la espuma, en donde nosotros vamos a tener nuestra guía para poder cortar. Entonces, yo me voy aquí a dar un pequeño cortecito. ¿Cuánto tiempo se tarda en que ya esté con suficiente agua la espuma floral? Excelente pregunta. Sabes que hay como un mito desde hace muchos años en donde dicen que lo dejaban toda la noche para que se hidratara y bueno, era así como que le ponían una piedra encima y era como un tabú, ¿verdad? De que se tarda mil años, ¿no? Exactamente, pero realmente no, realmente se tarda de un minuto y medio a dos en hidratar y no esperemos que se vaya hasta el fondo. La verdad es que esta espuma queda flotando. Esa es la manera en que yo sé que ya está hidratada. O sea que entonces en el momento en que vas a hacer tu arreglo, puedes estar hidratando la espuma mientras a lo mejor preparas otras cosas ahí en la mesa y luego ya lo puedes sacar sin ningún problema. Así es, si lo dejas más tiempo no pasa absolutamente nada, pero si no estemos viendo, ay no, me voy a tardar muchísimo porque no es la manera. Entonces ya corté, hice aquí mis cortes para darle forma y que pueda entrar en mi recipiente. Este recipiente, la verdad es que quise utilizar este porque es de los que conseguimos, la verdad es que en cualquier lugar, los venden hasta en el súper, en el área donde está la decoración, entonces se me hizo fácil que este fuera el tamaño. Claro, para que lo puedan tener más accesible, ¿no? Así es, entonces una vez que lo tengo aquí, lo voy a colocar dentro de mi recipiente y yo lo cubrí con este que les traje aquí para mostrárselo, que es como pellón, una especie de pellón delgadito, que venden también en cualquier lugar en donde venden cosas para manualidades. Hay muchos por aquí y son excelente opción para poder tapar y aunque se llega a mojar algo, no le pasa nada precisamente por el material. ¿Y cómo lo pegaste aquí? ¿Cómo lo uniste? Este lo pegué con U-Glue, es este adhesivo que la verdad es que es maravilloso, este lo vende también quien vende la espuma floral que es la marca Oasis, es una como cinta doble cara, ahorita la voy a usar en otro de los arreglos, pero realmente es maravillosa, de veras yo la traigo en la bolsa, la uso... Se saca de apuros, ¿no? Bueno, hasta para cuando se me desbarata una bastilla por ahí. Oye, claro. Lo puedo utilizar. Y entonces lo cortaste a manera de que lo puedan unir de aquí, mira, para que lo puedan observar, aquí se unió con este pegamento que nos mostró hace ratito. Así es. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer un poquito del lado este para poder empezar a hacer nuestro diseño, que ya que tengo aquí precisamente puesto, voy a buscar entonces qué flores son las que le voy a poner. En este caso yo quiero hacer un diseño como para un baby shower de niña, de una mujer. Y entonces yo elegí esta gama de colores, que la verdad se me hace súper, súper linda. Sí, está muy tierno ese color. Así es, en rosas, en color rosa, que las rosas tú sabes que esas no fallan. No fallan. Las rosas, definitivamente tenemos que aprender a utilizarlas porque las puedo conseguir en cualquier lugar. Claro, eso es lo importante. Y realmente luego ahí ando viendo a ver qué otra flor, y esta dura mucho, tiene muchos colores, mucha variedad de tonos. Entonces, pues bueno, lo primero que tengo que hacer al elegir una rosa, esto es importante, ver obviamente el tamaño de su botón, tengo que ver también la altura que tiene, entre más altas es de mayor calidad. Es mejor, ok. Y que su tallo esté grueso, que no esté muy, muy delgadito, como la que venden, por ejemplo, en las esquinas de los cruceros. Porque no dura, ok. Porque no nos dura nada. Entonces, para un evento, pues definitivamente no la vamos a poder ocupar. ¿Y qué tan abierto tiene que estar? Porque luego, si lo compras muy cerrado, a lo mejor y al momento de que lo necesitas, pues no se abrió. Excelente pregunta. Hay flores que tú las tienes que pedir, obviamente con tiempo, para que te abran, porque al momento de tú ir, vamos a decir que tu baby shower es el viernes, y tú quieres ir el jueves por las flores, pues van a estar totalmente cerradas. No te van a alcanzar a abrir para ese entonces. Mira, a lo mejor hay que mostrarla para que vean más o menos cómo está. Las rosas, en este caso, las rosas, tú las pudieras comprar a lo mejor el martes, porque hay diferentes días en que llegan las flores en los mayoreos, para que esté ya reventadita, porque claro, un botón, pues no te va a lucir igual. Ni te va a abarcar tanto espacio como el que. Eso también es importante, entre menos, o sea, hay que buscar con menos hacer más. Así es. Entonces, lo que voy a hacer es que todos los paquetes de rosas, acuérdense que vienen deshidratados, ok. Voy a tener que como quiera retirar algo de pétalos, que luego mucha gente dice, no, pero nos voy a retirar todos y luego ya no voy a tener suficiente flor. Pues sí, pero es mejor que sea eso, a que se vean los pétalos. Sí, marchitos. Marchitados. Sí, mira, aquí está. Pero no es que la flor esté de mala calidad, simplemente es parte del proceso de hidratación, de deshidratación, más bien de la transportación, porque acuérdense que todo esto viene, pues, del centro de la República Mexicana y aunque viaja en muchos proveedores con caminos refrigerados, pues bueno, hay muchas manos, ¿no? Claro. ¿Y qué otras flores, además de las rosas, se pudieran utilizar en este tipo de arreglos que buscamos que sean, pues, prácticos y vistosos, no? Mira, se tienen que utilizar en un evento como es un baby shower, definitivamente lo que nosotros sugerimos es que sean flores juveniles, que se vean silvestres, que no se vean tan estructuradas como una orquídea, por ejemplo, como una hortensia, que son como más flores para boda, ¿no? Ok. Entonces, pudieran ser la gerbera, pudiera ser elizantus, pudiera ser el solidago, pudiera ser margaritas, se ven espectaculares, se ven divinas, entonces todo este tipo de material es el que nos pudiera servir. Ok. Entonces, ya que limpiamos nuestra flor, lo que sigue es que voy a retirar las hojas y voy a empezar… ¿Quieres que te ayude? Ándale, porfis. Ay, te vas a ser diseñadora floral. Mira, sí, pues, mira, aquí le quitamos las… ¿qué? Las hojitas, ¿verdad? Las hojitas, exactamente. Perfecto, yo te lo voy pasando. Qué linda. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a marcar, lo voy a hacer redondito, que no esté tan, tan grande, porque entre más alto deje yo mi flor, obviamente voy a necesitar más material. Entonces, el chiste es economizar, ¿verdad? Perfecto. Oye, vamos a… mientras hacemos esto y empezamos a ensartar aquí las florecitas, vamos a irnos a un pequeño corte y ahorita seguimos con más aquí en Bebés y Más. No se vayan porque nos van a quedar bien bonitos estos arreglos. ¡Suscríbete al canal! La lectura es un momento para convivir con tus hijos y el día de hoy, pues, vamos a platicar con Julio César Gómez, porque además de que es un momento de convivencia, trae múltiples beneficios para los niños y la familia. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, mucho gusto, gracias por su invitación. Bienvenido. Oye, pues, primero que nada, antes de que nos cuentes un cuento, porque también nos va a contar un cuento, primero platícanos, ¿a partir de qué edad se puede ya empezar a leer a los hijos? Pues mira, hay investigaciones que nos han dicho que desde que nacen los niños ellos ya tienen la capacidad de percibir sonidos, rimas, y esto obviamente es conforme a la lectura que le da papá o mamá al niño en estos cuentos. Entonces, desde que nacen los niños pueden percibir esos ruidos, esas semejanzas y poderse adaptar un poco, además que les ayuda al desarrollo intelectual y obviamente también al desarrollo emocional. Entonces, desde pequeños, desde cero a tres años, es conveniente poderlos integrar a este mundo de la lectura, porque sabemos que a muchos ya en la etapa adulta no nos gusta tanto leer, y no se diga a los adolescentes. Y es porque de pequeños no nos moldearon de esa manera. Entonces, si empezamos de los cero a los tres años a contar cuentos cortos sin necesidad de enfatizar en una historia larga, o sea, sino que detalladamente, y hacerles hincapié en los cuentos sobre las imágenes, hacer los ruidos que se hacen. Era lo que te iba a preguntar, ¿cómo le haces? O sea, no nada más lo lees, sino que haces voces diferentes, haces ruidos, o sea, ¿cómo le llamas la atención al niño? Así es. Para llamar la atención al niño, obviamente, cuando se lee un cuento, sobre todo cuando son niños de cero a tres años, se ve, hay una característica muy importante que es la interpretación. La interpretación del cuento, saber obviamente que la historia sea basada en una relevancia emotiva hacia el aprendiz, hacia el niño. Y obviamente se hacen diferentes voces, se muestran los dibujos para que el niño vaya captándole idea. Sobre todo cuando ya son niños más grandes, de cinco a siete, ocho años, ahí sí se caracterizan palabras y con las imágenes para que ellos puedan concebir de lo que estás hablando a la imagen que está interpretando. Por ejemplo, el lobo y mostrarle el lobo, etc. Ah, perfecto. Y entonces, de los tres a los cinco años, o sea, simplemente sería muy similar a lo que nos acabas de decir, de los cero a los tres, pero ya a lo mejor unos libros, pues, más elaborados, más largos. Sí, así es, más a su edad. De hecho, a todas las librerías que podemos ir, en el área de infantiles, ahí están las características de los libros. Todos los libros tienen las edades. Entonces, obviamente hay libros, por ejemplo, si hablamos de un cuento de los clásicos, por ejemplo, Caperucita, está la historia corta y está la historia larga. Entonces, esa es la diferencia en cuanto a la situación del contexto. ¿Y qué tipo de libros se recomienda para cada edad? Bueno, para los niños de cero a tres años se recomiendan libros que tengan que ver con un acercamiento a lo que es una vida en la que ellos puedan imaginar y crear. Sí, porque ellos van construyendo su propio conocimiento por medio de estos cuentos que les van a ayudar, obviamente, a imaginarse cosas y a decir, ah, si el lobo iba por ella, hay un bosque, cómo es el bosque, color verde. Muchos libros describen, por ejemplo, hablan de un bosque y lo describen. El bosque que tenía árboles verdes. O sea, que le estimule la creatividad. Y otros libros no, porque, pues, obviamente, los niños de cinco años ya probablemente tengan identificado que es un bosque. Entonces, con el hecho nada más de mencionarles un bosque, ya se me van a imaginar que está lleno de árboles, etc. Ok, perfecto. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si lees el cuento que traes preparado para hoy para que nos escuchen, lo disfruten en casa? Claro que sí. Mira, el cuento que tengo se llama El País de las Sombras. Es un cuento muy bonito de la autora María Eugenia, doña. Y, pues, obviamente, este cuento está fundado en valores, principalmente, que es la cultura de la paz, que ahorita hace mucha falta de esa situación. Sí, basta. Entonces, estos cuentos les ayudan a los niños a imaginarse, obviamente, todo lo que es la cultura de la paz. Vamos nada más a que lo vean, un poquito para que vean la portada. El País de las Sombras. Un cuento para, pues, obviamente, la cultura de la paz. Y la autora es María Eugenia Doría. Muy bien. ¿Y ese para qué edad más o menos? Este está para cinco años en adelante. Ok, muy bien. Así es. Perfecto. Bueno. Ok, bueno. Siempre es importante, cuando vamos a leer papá o mamá un libro a nuestros niños, es, pues, de suma importancia mostrarles la portada para que el niño tenga una idea de qué es lo que se vaya a tratar. Podemos también empezar a decirle con preguntas, ¿de qué crees que trata la historia? Etcétera. Y luego ya comenzar con la historia. Ok. Voy a comenzar a leer un poco del fragmento de este libro, de este cuento. Voy a ponerte a pie tantito. Muy bien. Dice así. El cuento se llama El País de las Sombras. Había una vez un país de las sombras donde todo era triste. Había niños tristes, árboles grises, lluvia y mucha basura. Todo el mundo de este país estaba triste. Niños tristes, árboles grises, porque era el país de las sombras. Todos vivían muy entusiasmados de saber qué pasaría, porque las sombras estaban al pie de la energía que producía en no saber lo que pasaba ahí. Los sombra hijos vivían peleándose a cada rato. Se insultaban y se golpeaban a cada instante. Hasta que un día, de repente, llegó un ser humano llamado Palabrín. Este niño llegó lleno, lleno de colores. A lo que todos se asustaron al verlo tantos colores, porque ellos estaban acostumbrados a ver la vida gris. En ese momento, Palabrín le dio mucha curiosidad ver tanta, tanta tristeza en este país, que empezó a llenar las flores de colores, empezó a decirle a los niños que sí sonreían. Cuando uno de los niños sombras sonrió, él cambió de color y todos se sorprendieron al ver al niño tan emocionado, con tanta alegría. En ese momento, poco a poco, Palabrín fue radiando de alegría a cada instante, cada niño y cada parte del país. El bosque se llenó de colores y todos los días las personas decidieron acercarse y tratar de no pelear y no discutir. En ese momento, el niño Palabrín preguntó, ¿qué pasa cuando tú hablas y expresas sombras? ¿Te escuchan? Entonces los niños le dijeron, claro, claro que me escuchan, pero yo estoy muy triste porque a veces no entienden lo que les quiero decir. El niño Palabrín les dijo, no se preocupen que yo los voy a ayudar, voy a convertir en toda esta ciudad, en una ciudad de alegría. Y en ese momento, todos empezaron a ver cómo la ciudad cambiaba de tanta alegría. Cuando los niños ya estaban completamente felices, ya no peleaban, ya no discutían con sus papás. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Palabrín traía algo especial, que es un significado muy bonito, que es luchar contra la paz. En ese momento, Palabrín decidió decirle a toda la comunidad que lo más importante era respetarse a sí mismo. Y todos los niños comprendieron que el respeto era fundamental para esa ciudad. En ese momento, entre más se respetaban, la ciudad iba cambiando de color y todos al final estaban muy felices. Hasta que un día, el alcalde de las sombras le dijo al pueblo una palabra muy especial. ¿Cómo están todos en este reino? Ya veo que hay mucho color. Algo está cambiando aquí. Bueno, yo les quiero decir esta mañana que los quiero mucho a todo el pueblo. Cuando todos escucharon la palabra te quiero, todos se quedaron asombrados porque no reconocían qué significaba. Hasta que Palabrín les dijo, la palabra te quiero significa que te va a respetar. Y todos aquí tienen un valor muy importante, a lo que a su vez corrieron a darle un gran abrazo a Palabrín y entre todo el pueblo y toda la ciudad se llenaron de mucha alegría. Y al final hicieron una gran fiesta porque el mundo de las sombras grises se había convertido en un mundo lleno de color, alegría, principios y muchos valores fundamentales como el respeto y el amor. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Ay, qué bonito! No, no, no. Muchas gracias. De verdad que es un mensaje muy positivo que debemos de procurar con los hijos desde pequeños para que cuando sean grandes, precisamente ya esos sentimientos, esta manera de ser, ya la traigan. Muchísimas, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarnos. Y pues recuerden que es muy importante la lectura, el leer historias que tengan un sentido, un significado para los niños, exactamente. Y sobre todo que a veces decimos, no, es un cuento muy largo, ¿sí? Podemos leer unos 15 minutos con ellos diariamente y a los niños les va a encantar. Aparte, si les ayudas a tus hijos cuando cuentes un cuento con voces, haces voces, te mueves. Claro. A los niños les va a llamar mucho la atención y se van a interesar por la lectura que nos hace tanta falta. Pues muy buenas recomendaciones. Muchísimas gracias. Al contrario. Y bueno, pues ya saben, a leer a nuestros hijos y sobre todo, pues hacer voces, a caracterizarlo para que todavía les llame más la atención. Muchísimas gracias. Así es, no, al contrario. ¿Y dónde te podemos encontrar? Claro que sí, tenemos el correo electrónico para que nos contacten, que es cicultamonterrey.gmail.com y en la página de Facebook tenemos Ciculta o Cuentacuentos. Ahí nos pueden encontrar, vamos a preescolares, vamos a fiestas infantiles, a hacer una serie de cuentos, entre ellos, pues los papás eligen qué cuento quieren que llevemos y vamos caracterizados conforme al cuento. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Seguimos con más aquí en Bebés y Más. No se vayan. Bebés y Más Durante los primeros días posteriores al parto, el cuerpo femenino fabrica calostro, una especie de leche muy rica en nutrientes. Esta primera leche contiene sustancias antibacterianas que estimulan el sistema inmunitario. Acabamos de escuchar. el cuento de la caperucita roja. Un momento muy hermoso de convivencia con tus hijos. Y de este lado estamos con Rocío quien está terminando de hacer el arreglo para Baby Chauer de niña. Rocío, platícanos rápidamente qué fue lo que hiciste ahorita en un ratito. Claro que sí. Bueno, esto es lo que realicé y como ustedes ya vieron, iniciamos con las rosas. Las rosas las pusimos en los puntos cardinales norte, sur, este, oeste y centro para distribuir el color y que se ve uniforme. Después continuamos con el Isantus en color blanco justo en los huecos que dejan estas rosas y para darle luz. Y por último terminamos con el solidago, que es este follajito amarillito que se ve la verdad espectacular. Y una vez que ya tenga yo terminado mi diseño, lo que voy a hacer es conseguir algún producto, algún juguete, algún accesorio de bebé. Pueden ser con Legos. Yo escogí estas almohadillas, se me hizo que se vean súper padres y además fáciles de encontrar y lo único que voy a hacer es tomar mi diseño y colocarlo justo así para que quede listo. Perfecto. Vamos a seguir con otro más más adelante. Mientras tanto vamos a una entrevista sobre la danza con bebés y los beneficios que te da para ti y los bebés. Vámonos con esto aquí en Bebés y Más. No se vayan. Y estoy aquí con un bebé que pesa más o menos 3 kilos, que yo siento un poquito más pesado. En un ratito más van a ver qué es lo que vamos a estar haciendo con este bebé. Mientras tanto vamos a platicar con Daniela Núñez. Ella es instructora de danza con bebés. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están, chicas? Pues muy bien, muy bien. Estamos muy contentas de estar aquí contigo y queremos, pues primero que nos platiques, ¿qué es la danza con bebé? Bueno, danza con bebé es una actividad en la que a través del porteo puedes hacer esta actividad física junto a tu bebé. Y bueno, pues trae demasiados beneficios. Para las mamás, pues como pudiste verlo, trabajamos desde el tema de tonificación, elasticidad, coordinación. Trae muchos beneficios pues porque trabajamos desde fortalecimiento de músculos. Es un ejercicio de bajo impacto, entonces muy apropiado para después de la recuperación que lo puedas hacer. De bajo impacto, pero déjenme les digo que sí se siente el ejercicio. Ahorita van a ver algunas imágenes donde estábamos en la clase y yo tuve la oportunidad de participar y bueno, o sea, sí se siente el ejercicio en muchas partes de tu cuerpo desde el calentamiento. Es algo impresionante que a lo mejor tú no te lo hubieras imaginado, pero sí, y entre más pesa tu bebé, me imagino que es más ejercicio. Más ejercicio, así es. Sí, es bien importante. Tienes que cuidar y hacer conciencia de tu cuerpo, de que no te vaya a vencer el peso al momento de cargarlo. Entonces, eso les enseñamos también a las mamás, ser conscientes de cómo tener una buena colocación para poder hacer bien el ejercicio. Otra de las ventajas que tienen, bueno, para las mamás, en tema, además de físico, tiene muchos, muchos beneficios emocionales. Te ayuda a reducir la depresión postparto. Muy importante. Y bueno, pues con el concepto que nosotros manejamos aquí también, bueno, además que liberamos endorfinas cuando estamos bailando, que es la hormona de la felicidad, eso pues por ende nos ayuda a tener mucho más energía, a estar más relajadas y pues poder estar más activas con nuestros babies. Y en el concepto que nosotros hacemos aquí, pues bueno, también es la oportunidad de crear comunidad con otras mamás y pues el sentirte apoyada en esta etapa de la maternidad, que a veces como que tenemos muchas dudas. Y te sientes muy sola a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues esto es como el trabajar tanto el bienestar físico de la mujer, bienestar emocional y pues el bienestar espiritual. ¿Y al bebé cómo le ayuda? El bebé, bueno, pues como es a través del porteo, ¿qué te ayuda a ti también al sostener el peso del bebé distribuido? En tus hombros, espalda y cintura y área lumbar. En el caso de los bebés, el beneficio de portearlo son muchísimos. Uno de ellos es que se sienten con más seguridad. Ellos estuvieron durante nueve meses dentro de nuestra pancita, entonces en el momento del porteo, ellos, a veces la mamá tiene miedo de que, oye, es que las piernas de mi bebé no están muy abiertas y todo, y para nada. Es una posición natural en la que ellos estaban así dentro de tu vientre. Y se sienten cómodos. Y se sienten súper cómodos. El estarte oliendo, el estar escuchando tu corazón, son todas las sensaciones que ellos tenían cuando estaban dentro de tu matriz. Y bueno, eso es en el tema, en el de seguridad. Es una estimulación temprana a través de los movimientos de mamá. Es estimulación sensorial, donde ellos desarrollan patrones neuronales, es decir, estás moviéndote y al mismo tiempo están escuchando la música y eso les ayuda mucho al desarrollo de su cerebro. Movimientos que hacemos en calentamiento y vamos haciendo alrededor de la clase, eso les ayuda también al fortalecimiento de músculos de espalda y cuello. O sea, por ejemplo, cuando veíamos el que agachamos, el agarrábamos a nuestro bebé, ellos automáticamente pues van como que tratando de por inercia el hacer la fuerza, todo esto. ¿Y qué les ayuda? Pues también viste, varios se relajan, o sea, se duermen, les ayuda en el tema de digestión, les ayuda a liberar gases y bueno, también ellos liberan oxitocinas que les ayuda a tener un sueño más profundo y relajante. Sí, yo tuve la oportunidad de observar y los niños estaban relajados, las mamás lo disfrutan, ellos también, fue una experiencia muy bonita. Abro mis piernas, mis labios amarrados, bajando, mi peso está en el centro, pierna de atrás, alcance, sin brindar, mi movimiento, ven, va, y. ¿A partir de qué edad los niños ya pueden ser porteados en una clase de danza con bebé? Bueno, en cuestión de porteo, al bebé lo puedes portear desde recién nacido, pero en clase de danza con bebé se recomienda si fue parto natural a partir de los dos meses y si fue a través de cesárea, es a partir de los tres meses. Más que nada, pues como para la recuperación de mamá, no tanto por el bebé. Ok. Sin embargo, si el ginecólogo lo permite hacer una actividad física, se puede hacer en un periodo mucho más corto. En mi caso, por ejemplo, yo apenas fue a la cuarentena, mi doctor me dijo, puedes hacer perfectamente tu vida normal, y yo volví exactamente antes de los dos meses, volví a hacerlo, mi parto fue natural. Ok. Entonces, tengo alumnas también incluso que fueron de cesárea y a los dos meses ya las dejaron perfectamente. Siempre y cuando tengan autorización. Ok. Y hasta qué edad o qué peso pueden participar en una clase de danza con bebé? Mira, edad más o menos es alrededor de los dos años. Esto es más que nada por peso, siempre y cuando no exceda el veinticinco por ciento de tu peso y que el bebé suave se deje cargar. ¿Por qué? Porque hay bebés muy, muy inquietos que ya no quieren que está, que está porteados y todo, aunque de verdad, déjame decirte que lo disfrutan bastante. Los grandes también, o sea, pues como estamos, entonces a quién no le gusta el zangoloteo. Claro. Y ahí están ellos también participando en esta actividad. Oye, y las mamás que quisieran participar en una clase, ¿tienen que tener preparación previa de baile? No. Eso es a veces como la limitante que se pone, ¿no? Sí. Es que tengo dos pies izquierdos. Para nada. Nadie tiene dos pies izquierdos. Como todo es una disciplina que se va desarrollando. Lo que necesitas simplemente son las ganas de querer hacerlo y es una actividad pues muy fácil. O sea, la verdad es que también te va a ayudar un chorro a ti, a la coordinación. O sea, es impresionante como también en tus patrones neurológicos te ayuda. Y no, no se necesita nada más que pues las ganas de querer hacerlo y el atreverse. Porque muchos como que les da pena. Sí. Entonces, pues el atreverte a hacerlo. Y qué mejor que pues con tu mejor pareja de baile que es tu bebé. Claro, tu bebé. Este. Y bueno, ¿qué otra cosa se necesita? Pues nosotros lo hacemos a través del porteo. Entonces, es muy importante que tengas un cargador ergonómico. Ok. Propio. Propio. Sí, porque más que nada esto es mucho de uso personal. Y la verdad es que te va, no solo en la clase de danza, sino también en tu día a día. Créeme que te va a facilitar la vida porque el porteo lo que es, es cargar a tu bebé a través de un portabebé. Este, dejándote las manos libres para poder hacer diferentes actividades. Llámese actividad física, incluso cosas en la computadora de trabajo, lavar trastes, estar en la casa, o sea, te facilita la vida y sobre todo como a veces dices, oye, es que traigo mucho al bebé cargando y todo. Te facilita mucho más. Tener tus dos manos. Y aparte el peso, el peso que te lo distribuye, entonces tu espalda descansa de una manera impresionante. Por eso la importancia que sea ergonómico. Ergonómico. Muy bien. Es decir, que estés sosteniendo los dos hombros, el área de espalda y zona lumbar o cintura. Perfecto. ¿Dónde te pueden localizar todas aquellas mamás que se estén animando a vivir esta experiencia? Bueno, nos pueden seguir en Facebook como Releved Dreams Studio y en Instagram estamos como arroba Releved Dreams Studio o bien también me pueden escribir vía WhatsApp o a nuestros teléfonos, pero sin problema puede ser a través de un inbox. Contesto rápidamente. Nos pueden decir que nos vieron aquí y a lo mejor les hacemos ahí pues algún descuento especial. Perfecto. Aprovechen. Así es. Y bueno, cualquier duda nos pueden escribir, pueden ver algunos videítos, algunos testimoniales de nuestras alumnas, en fin. Perfecto. El tiempo es oro y compartirlo con tu bebé yo creo que es lo mejor que puedes hacer y la mejor inversión. Así que date la oportunidad si tú tienes ahí la curiosidad. De verdad, vale mucho la pena. Muchísimas gracias por este momento y por esta experiencia. Gracias. Bueno, seguimos aquí en Bebes y más. Y estamos platicando con algunas de las alumnas de Danza con Bebé para que nos compartan un poco su experiencia, cómo se sienten, qué ha sido para ellas esta experiencia. Estamos aquí con Rosy y Rosy nos va a platicar un poquito acerca de cómo ha vivido este proceso de Danza con Bebé. Claro que sí, Chelo. Bueno, pues buenos días a todas las mamás que nos escuchan. Yo inicié en esta clase porque estaba buscando una actividad para hacer junto con mi bebé porque pues la verdad es que no tenía quien me hiciera el favor de cuidármela y sí necesitaba yo tener una actividad física. Realmente es el espacio que nos damos para estar juntas. A Martina le encanta estar colgada de mí, aquí estamos juntas siempre y también le gusta muchísimo la música. Ok, bueno. Y acá tenemos a otra mamá, Mara. Sí. Muchas gracias. Gracias. Cuéntanos para ti qué ha sido esta experiencia. Pues mira, igual que Rosy llegué buscando algo en donde de ejercitarme con mi hija porque pues igual no tenía quien me la cuidara y la verdad es que llegué pensando que tenía dos pies izquierdos, que no sabía bailar, pero llevo más de un año aquí y hemos avanzado muchísimo. Me encanta, a ella igual encanta, se relaja, además se ha estimulado bastante. Aquí empezó a gatear, a bailar, la música. ¿Cuánto tiene ahorita tu hija? Tiene dos años. ¿Y cuándo empezaste dice? ¿Cuándo tenía un año? Tenía, no, tenía como seis meses. Ah, muy bien. Sí, un poquito más seis meses. ¿Y cómo ha sido el proceso de adaptación del peso? O sea, ¿has cambiado de posición? Sí, claro. O sea, los cargadores están más o menos preparados para que tú lo vayas ajustando de acuerdo al peso del bebé y ahorita ya es mucho más cómodo traerla en la parte de atrás. Pero bueno, mientras te deje, mientras le guste y mientras lo disfrutemos las dos, pues aquí seguiremos. Y se ve que todos lo disfrutan, están jugando entre ellos y demás. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué ha sido para ella la experiencia? Bueno, pues para mí ha sido muy enriquecedor de manera personal porque es un momento en el que aparte de ejercitarme, estar con mi bebé. Tengo tiempo para interiorizar hacia mí y pensar cosas que no tienes tiempo para pensar en el resto del día. Entonces, y compartir con mi hija es invaluable. De verdad que yo que estuve aquí y las vi, bailé, sentí el peso, sentí el ejercicio, de verdad que sí se siente que haces ejercicio, sí te cansas, además convives y ves a otros bebés. Entonces, es muy enriquecedor. Ojalá se animen y bueno, muchísimas gracias por este momento. Seguimos con más de Bebé Chico. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora. Gracias por continuar con nosotros aquí en Bebés y Más. Y nosotras seguimos haciendo arreglos para Baby Shower. Aquí estamos con Rocío Silva, quien nos va a explicar otro arreglo floral. Bueno, lo más difícil que hay, según me cuentan, obviamente es hacer diseños florales para Baby Shower de niños. Ah, como discutimos acerca de que si todo azul. Por los colores o qué. Así es, que si todo azul, que si todo amarillo, que si de colores. Entonces, realmente yo creo que es un bebé. Finalmente podemos poner un arco iris de colores y se va a ver igual de lindo. Pero como que ya están estereotipos, ¿no? Sí, claro. Entonces, en este caso, la verdad es que se me ocurrió hacer algo así con crayones, que también son súper fáciles de conseguir. Voy a agarrar estos para mostrarlos aquí. Y aquí lo que hicimos es, es el mismo recipiente que utilizamos en el otro diseño. Ok, es igual. Lo conseguimos en el mismo lugar, es el mismo tamaño. Y lo que hicimos aquí fue con la cinta que ya les mostré anteriormente, que es la U-Glue, que es una cinta prácticamente doble cara. Doble cara. Pero es transparente, cosa que nos da mucha ventaja, ¿verdad? Ah, perfecto. Lo que hice fue ponerla así. Esta viene en, como cuadritos pequeños, vienen estas que son tiras y vienen un rollo también. Ah, muy bien. Muy, muy padre. Entonces, te pido, por favor, si quieres que me los vayas, que me los vayas pasando. Ah, te voy pasando, claro. Pero el chiste aquí es ponerlo de los colores adecuados. No se trata de poner nada más así, ¿no? No, pues hay que seleccionar los que son de niño, ¿verdad? Pues no, vamos a ponerlos todos, pero vamos a ponerlos en un orden específico, no nada más. Entonces, retiro este, el papelito blanco, que es el que me mantenía por ahí cubierto mi pegamento. Y del amarillo, te voy a pedir que me saques el color naranja. El naranja, ok. Los vas pasando porfis. Como ya te hiciste diseñadora floral hace rato que me ayudaste. Ya, ya me certifique. Ya, y luego el color café, si quieres este. Ok. Y luego vamos a poner el rojo. El rojo. Ajá, y luego vamos a poner el morado. Ok. Y luego vamos a poner el azul. Ok. Y aquí, si tienen a su bebé viendo, pues bueno, va a aprender colores también. Claro. Y luego tenemos el verde, sí. Y luego. Y luego tenemos después del verde, ya podemos continuar, si quieres, otra vez con el amarillo. Aquí te va el naranja. Ándale. El naranja. Es como un cafecito, ¿verdad? El café. El rojo. El rojo. Y ahora pásame estos, por ejemplo, que también nos pueden ir ayudando a estos tonos. Perfecto. Luego tengo el morado. Y por último. Entonces, miren qué hermoso se ve ya. Qué bonito, muy colorido. Y entonces, a lo mejor ya no le hace falta una flor con tanto color, ¿verdad? Así es. Entonces, solamente vamos a manejar pocos tonos en la parte de arriba, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer aquí, les comenté que no lo íbamos a hacer con agua, digo que no lo íbamos a hacer con espuma, que lo íbamos a hacer con agua. Y yo tengo esta cinta, que esta cinta la verdad es que es súper maravillosa. Es una cinta que la vende también en los distribuidores de flores porque es una cinta que es resistente al agua. Ah, muy bien. No es cualquier cinta que yo pueda... Que te compras en un lugar así de papelería, ¿no? Así es. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner esta cinta para que... Esta cinta nada más me sirve para esto. ¿Sabes qué? Hay ocasiones en que a lo mejor yo tengo un recipiente que tiene la boca muy grande y que a lo mejor, pues solamente tengo pocas flores. ¿Qué pasa si tú en un recipiente con boca grande le vas a poner poquitas flores? Se van a mover para un mismo lado. Entonces, aquí los puedes distribuir con esto que estás haciendo. Exactamente. Se hace una cuadrícula. Entonces, con esta cuadrícula yo logro que mis flores se queden, aunque sean pocas, en un mismo lugar. Mira, a ver. Vamos a moverlas un poquito para que vean cómo estamos haciendo la cuadrícula. Ajá. Mira. Bueno, ahí más o menos se ve. Se nos alcanza a apreciar tanto. Pero aquí está como la cinta para que se forme una cuadrícula. Todavía le faltan, ¿verdad? Sí, todavía le vamos a poner una aquí alrededor precisamente para que no se me vaya a mover porque, pues, necesito que mis flores se queden exactamente en donde yo las necesito para poder no ponerles tantas y eso obviamente me ayuda muchísimo a ahorrar tiempo y a ahorrar dinero también en cuanto que no tengo que poner tantas flores. Sí, que no sean tantas, ¿verdad? Muy bien. Así es. Una vez que ya tengo aquí puesto mi cuadrícula, lo que voy a hacer es que voy a empezar a trabajar mis flores y voy a empezar de la misma manera que lo hice con el anterior diseño, que voy a empezar a poner el agua. Importante. Ah, claro. Aquí, ¿cómo la guardé? ¿Verdad antes qué? ¿Cómo la guardé? Primero se pone la cinta y luego se pone el agua. Ok. Porque si yo, aunque esta cinta es resistente al agua, si yo esto lo tengo ya húmedo con... No pega. No va a pegar. Ok. Ok, entonces voy a poner el agua. Cuidadito nada más en un huequito, ¿verdad? Que entre... Sí. Aún y cuando le cayera ya no se va a despegar. Pero una vez que ya esté pegada. Entonces voy a colocar el agua dentro de mi recipiente y ahora sí voy a empezar como le hice en el anterior, ¿sí? Norte, sur, este, oeste, poniéndolo en diagonal, ¿sí? Y entonces empiezo a poner norte, sur. Oye, Rocío, y mándame. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se tiene que hacer un arreglo? Nos decías que si quieres que las flores abran, pues si tienes que pedirlas con tiempo para que se vea del tamaño adecuado. Pero ¿con cuánto tiempo de anticipación tendrías que empezar a prepararlo para que el día que llegue tu evento, pues no esté caída la flor o marchita? Pues mira, puedes hacerlo desde un día antes, no pasa nada. Siempre y cuando tengas después ese mismo, los diseños colocados en alguna parte en donde no haga tanto calor. Luego los ponen en la lavandería y tienen la secadora prendida. Y pues, sinceramente, donde tú aguantes el calor, ellas también lo van a aguantar. Entonces, es que esto es como que la clave para ver si te va a aguantar. Entonces, ya puse norte, sur, este, oeste, puse dos en el centro, porque está un poquito más pequeñas las flores que elegí para el centro. Y luego yo elegí ponerle esta florecita que está hermosísima, que esta flor se llama Delfinium. ¡Qué bonita! Esta flor, la verdad es que está divina. No es tan común como la rosa, como elizantus, pero a mí me gustó sobre todo por la tonalidad que tiene. Sí, y le va muy bien con las crayolas. Exactamente, aparte está como bicolor, si te fijas, es como moradito, rosadito, muy lindo. Entonces, bueno, esta también la voy a empezar a poner y la voy a poner en puntos claves, ¿sí? Para no utilizar tanta, porque esta es un poquito más, este, más carita, la vamos a poner a lo mejor en tres puntos estratégicos. En puntos estratégicos para que se luzca durante todo el evento. Entonces, si te fijas, lo puse en tres, como en triángulo, en tres partecitas, ¿sí? Y voy a empezar a poner el solidago, ¿sí? Que es este amarillo que pusimos también anteriormente y que le da luz, muchísima luz a este tipo de diseños. Y además, al ponerlo así de cortito, si te fijas, yo lo corté ya previamente por la premura aquí que tenemos del tiempo en tele, exactamente, pero lo corté chiquito de esta manera, pues podemos cubrir o disimular un poquito lo que es los huecos y además nuestra cinta. Ah, pues sí, claro, muy importante. Oye, ¿y para transportarlo en cajas o de plástico? ¿Cómo lo recomiendas? Porque luego también ese es otro rollo, ¿no? Súper importante tu pregunta. La verdad es que nosotros siempre empezamos a hacer los arreglos y nos emocionamos y queremos ya, ¿verdad? Llevarlos todos terminados. Y resulta que a veces, pues, están muy altos o están muy bromosos y no tengo en qué llevármelos. Ok. Entonces, siempre tenemos que pensar precisamente en la transportación. Si yo tengo una camioneta amplia en donde sé que voy a poderlos transportar, pues no es problema. Yo consigo una caja y en esa los voy poniendo y los llevo tal cual. Pero hay ocasiones en que los diseños son un poquito más altos y que no voy a tener manera de yo poder transportarlo. Entonces, se terminan en el lugar en donde se van a colocar. Muy importante. Ok, claro. O sea, empezar con lo básico y luego ya lo que es alto, terminarlo ahí en el lugar. Exacto. Solamente llegar a ponerlo ahí al lugar en donde lo voy a colocar. Porque sí, de veras que eso es bien importante. Nunca pensamos en la transportación. Nos emocionamos haciendo flores y queriendo por ahí agradar e impresionar. Pero, pues, la verdad es que después batallamos al momento de ya de estar, pues, poniéndolas en donde deben de ir, ¿no? En la transportación. Qué bonito está quedando, ¿eh? De verdad. Muchas gracias. Y es muy rápido, muy sencillo y muchas cosas, como tú dijiste en el corte anterior, mucho se consigue a lo mejor incluso en supermercados, o sea, algo cercano, sobre todo porque si no vas a hacer muchos arreglos, pues, a lo mejor sí es lo mejor en un supermercado o en alguna tienda cercana a tu casa, porque si es a lo mejor un mayorista, pues, te van a vender de más y no lo vas a necesitar, ¿verdad? Claro, eso es importante también, los paquetes, o sea, en los mayoreos de flores, que es como sale más económico, pues, te lo venden por paquetes. Si tú vas a necesitar solamente cuatro rosas, pues, cada paquete viene veinticuatro. Sí, planear entonces es muy bien eso. Perfecto, perfecto. Y aquí, ¿qué más nos falta? Pues, ya quedó, listo. Ah, perfectísimo. Quedó, quedó ya listo. Aquí están los dos. ¿Vamos a poner los dos? Las dos propuestas que tenemos por ahí. Qué lindo. Espero que les haya, pues, servido. No, está padrísimo. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden contactar? Por si quieren cursos, por si quieren flores, etcétera. Claro, mira, yo tengo, te comento que soy coach floral y además tengo una escuela. Mi escuela es Instituto Mexicano Técnico Floral. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como IMTF Monterrey, que son las siglas de mi escuela, IMTF Monterrey. Perfecto. Bueno, pues, muchísimas gracias. Estuvieron muy hermosos esos arreglos. Ojalá que también a ustedes les hayan gustado y sobre todo que los hagan. Bueno, seguimos aquí en Lo que no sabías, aquí en Bebés y Más. Lo que no sabías. El bebé tarda 14 días en reconocer la voz de papá. Sin embargo, la voz de mamá la reconoce inmediatamente al nacer. El tiempo es oro y bien invertido con tus hijos es mucho mejor. El día de hoy escuchamos y aprendimos de maneras de convivir con tus hijos y de pasar un muy buen rato con ellos. Esto fue Bebés y Más. Te espero el próximo jueves a las 10 y media de la mañana aquí por Canal 28, la televisión inteligente. Te espero.